Bienvenidos al videotutorial de acceso a revistas en ciencias de la salud a través de GINARI, desarrollado por la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Este videotutorial está dirigido con exclusividad a estudiantes, docentes y egresados de las escuelas de Medicina Humana y de Enfermería. En el presente videotutorial, indicaremos de manera sencilla los pasos para acceder a los artículos de las revistas a través de la Iniciativa para el Acceso a la Investigación en Salud, GINARI. En primer lugar, ingresaremos al sitio web de la Facultad de Medicina Humana en www.med-unjfsc.edu.pe. Seguidamente, hacemos clic en Biblioteca Virtual. A continuación, hacemos clic en GINARI. Al cargar la página, haremos clic en Entrar a GINARI. Seguidamente, ingresaremos el usuario y contraseña asignados para la Facultad de Medicina Humana de la Universidad. El usuario es PER131 y la contraseña la puede ver en el tutorial impreso. Hacemos clic en Login. Debemos recordar que se debe acceder a GINARI una vez que ya hemos hecho la búsqueda y hemos encontrado las rutas exactas de los artículos que queremos obtener y descargar. Como sabemos, el sitio web en el que se hace la búsqueda de los artículos es PADMED. Para fines de este video tutorial, asumimos que estamos interesados en descargar un artículo relacionado a la mortalidad por tuberculosis en Perú. Por lo tanto, ingresaremos a www.padmed.gov e ingresaremos en la casilla de búsqueda estos términos en inglés. Vemos, por ejemplo, que tras la búsqueda en PADMED, el primer resultado es un artículo publicado en la revista Pediatrics en el año 2012, en el volumen 130, en el número 2, con el título que observamos en la pantalla. Supongamos que queremos hacer la descarga del artículo directamente, entonces hacemos clic en el título. Al cargar el resumen, observaremos en la parte lateral derecha un link rectangular con el que accederemos a la página en donde se puede descargar el artículo en texto completo. Ahora vemos que aparece el mensaje de este artículo requiere suscripción y en la parte inferior las otras opciones de acceso, como la compra del artículo por 12 dólares. Este costo es variable según cada revista. Entonces, como no podemos acceder libremente a este artículo, regresamos al sitio web de Ginary, que ya hemos abierto y accedido con nuestra contraseña. Como la revista se titula Pediatrics, la encontraremos en la lista de la letra P. Seguidamente, localizaremos el nombre de la revista y haremos clic en ella, una vez que la hayamos encontrado. Ahora estaremos en la misma página web de la revista, por lo que tenemos que ubicar el año, volumen, número y título del artículo. Entonces, ubicaremos en primer lugar el año, 2012. Una vez que aparezca la tabla de contenido de ese número, buscaremos el título del artículo. Cuando lo hayamos encontrado, haremos clic en el enlace con el que se cargará el artículo en formato PDF. Entonces, observamos que a través de Ginary, si ha sido posible obtener el artículo en texto completo y en formato PDF, que inicialmente fue imposible por la falta de suscripción a esta revista. Es importante aclarar que Ginary tiene acceso a un gran número de revistas, pero que a muchas otras no se puede acceder. Por lo que el acceso a determinados artículos de algunas revistas es limitado. De todas maneras, Ginary representa una gran ayuda porque nos permite incluso acceder a revistas de alto impacto internacional y de gran trascendencia para la investigación en salud. Si tiene alguna duda o consulta, puede visitar la siguiente página web www.med-unjfsc.edu.pe. Gracias por su atención y disfrute de Ginary para la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión.